¡Suscríbete al canal! No vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de las reglas de la Torah con respecto a los negocios y a desmitificar un montón de cosas, a desmitificar un montón de temas que a veces tenemos esa creencia acerca del dinero, ¿cierto? Entonces decimos, el dinero es la raíz de todos los males, y después dicen, no, el que es humilde, el que debe ser que Yeshua dijo, ¿qué es lo que dijo Yeshua? No le puede servir a los amos, o le sirves al dinero, o le sirves a donar, y después hay un maravareo por ahí, entre muchas personas, entre muchas enseñanzas, que de repente llegan y te dicen, bueno, no, tú debes de tener todo, tú debes de ser próspero, tú debes de vivir en abundancia, tú debes de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De un lado o del otro, no? Por un lado que solamente levanto la mano y decreto y digo y ya, y ya con eso ya soy millonario, luego ¿para qué hago con ese dinero? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Para qué se hace el dinero? Ah, bueno, no, para hacer el bien, rey. ¿Sabes cómo? Porque sabías en la Torah y reglas de cómo se tiene que usar el dinero. En la Torah y reglas de cómo ser próspero. Y vamos a empezar con algo durísimo. Ahí va, Shema Israel. Shema Israel. ¿Es una mitzvá? ¿Es un mandamiento? ¿Cómo? Amén, ¿no? Ya ven el libro de Proverbios, Mishael. De la mano de Adonai vienen las riquezas. ¿Cómo? Por un lado me dice que las riquezas es por mi trabajo dirigente, y el mismo libro me dice que las riquezas me las da de su mano el Eterno. Ah, no es una u otra, son las dos. Porque por un lado debes de ser diligente, y por otro lado, pedir misericordia a Adonai. Dile, Señor, yo estoy haciendo lo mío, me pongo en tus manos. ¿Sí? Tú vas a hacer lo tuyo también. Y lo que tú me des, es justo. Shema Israel. Y eso nos va a traer mucho shalom, ¿sabes? Cuando nosotros decimos, no se cerra el negocio, ¿sabes cuántos negocios se me han caído a mí en la vida? ¡Uh! ¡Montones! Ya con contratos firmados, ya todo, etc. ¿Alguien ha perdido un negocio que dices de esos, ya con esos, un año para vivir? Ay, ya me acordé de otro nombre. Un año para vivir, ¿no? Que dices, con este ya. ¿Qué es eso? Gracias.